Gracias. Muy bien jóvenes, estaba procesando el video, está un poquito lento mi internet, pero ya, ya quedó, ya para que en la noche lo suba a YouTube, ya lo tengo en mi computadora grabado completito. Bueno, entonces vamos a seguir viendo el video, donde nos quedamos. Ahí estaba la primera derivada ya. Corre video. Ah, espérense, no compartí sonido. Siempre se me olvida que cuando salgo de sesión tengo que compartir de nuevo el sonido. Sale. Si estoy mal, por favor me avisan. Me avisan. 1 menos x a la cuarta por 1 menos x por la derivada de 3 es 0 menos 3 por la derivada de 1 menos x al cuadrado que es 2 por 1 menos x por lo de adentro la derivada menos 1. Bueno, pues me queda menos por menos, me queda 3 por 2, 6 por 1, 6 menos 6x entre 1 menos x. Ah, a ver, no es cierto. Aquí hay que simplificar. A ver, aquí puedo simplificar. A ver, vean qué voy a hacer. Multiplico. A ver, vean qué voy a hacer. En algún lado, chequenme por favor. A ver, voy a empezar de nuevo. 1 menos x es el de abajo al cuadrado. El de abajo por la derivada de 3x que es 3 menos el de arriba por la derivada de 1 menos x que es menos 1. Entonces me queda 3 menos 3x más 3x entre... No, sí estoy bien en la primera. En la segunda a la cuarta. Luego queda 1 menos x al cuadrado por la derivada de 3 es 0 menos 3 por la derivada de 1 menos x al cuadrado que es 2 por 1 menos x por la derivada de eso que es menos 1. Y sí, me queda 6. Voy bien. Voy bien. Tercera derivada. Me queda 1 menos x a la sexta. De nuevo, me queda 1 menos x a la sexta por la derivada de 6 es 0 menos 6 por la derivada de 1 menos x a la sexta que es por 6 por 1 menos x a la quinta. Ya me equivoqué otra vez. No puede ser. Y eso me da 6 por 6, 36. Menos por menos más, 36. A ver, atención, fíjense. Este es un error clásico. Luego derivan lo que está al cuadrado y hay que derivar lo que está originalmente abajo de la división, ¿verdad? Ahí fue donde me equivoqué. A ver si alguien me corrige. ¡Qué vergüenza, carajo! Por... A ver, aquí ya me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué y nadie me dijo nada. A ver, va de nuevo la tercera derivada. 1 menos x a la sexta. Eso está bien. Reacciona. 1 menos x al cubo por la derivada de 6, 6, 0 menos 6. Y es la derivada de 1 menos x al cubo. Entonces sería 3 por 1 menos x al cuadrado por menos 1. ¿Qué estaba derivando? ¿Qué estaba derivando a la sexta? Y era el cubo. ¿Y eso qué me queda? Menos 6 por 3, 18. Con el menos también, 18. Por 1 menos x al cuadrado entre 1 menos x a la sexta. Y eso me queda... Ahí. Se me van estos dos, con dos de estos y me quedan cuatro abajo. Me queda 18 entre 1 menos x a la cuarta. Ok, jóvenes. ¿Quién estuvo bien de los que me dijo aquí de este año 2021? ¿Quién fue el que estuvo bien? Yo, Nieto González. Nieto González, ok. Es increíble cómo me equivoco, caramba. Yo también, profesor. Nieto González. ¿Quién más? García Rojas. García Rojas, ok. Perfecto. A ver, que siga el video. Vamos a ver. Bueno, vámonos al libro. Aquí dice, encuentra la segunda derivada en 2, pero no. Vamos a sacar segunda derivada, nada más. Porque luego se van a dar cuenta que se complica mucho. A ver, sáquenme la segunda derivada del ejercicio 12, por favor. Adelante. Adelante 2021. Ejercicio 12. En lugar de x está la u, pero todo es lo mismo, ¿verdad? Adelante. 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 Gracias. Gracias. Hernández, Hernández, ¿cuánto te dio, por favor? ¿Me puedes mostrar? Sí, profesor, voy. Ahí se puede ver bien. Sí. A ver, sube un poquito tu cuaderno, súbelo, súbelo. No, al revés, al revés. Quiero ver abajo. A ver, 100, a ver, déjame apuntar tu resultado. 100 menos 20U entre 5 menos U al cubo. Eso es la segunda derivada, ¿verdad? Ok. García Rojas, ¿tienes lo mismo? Por favor, dime. No vi bien su resultado. Bueno, a ver, muéstramelo, por favor, el tuyo. Enseñamente me espera tantito para eso. A ver, mientras, Karim, enséñame, por favor. Me voy, profesor. Cualquiera de los dos que gane primero, quiero ver. Muéstrenme, hay que optimizar el tiempo. A ver, no veo. Ahí se ve. Sí, pero no muevas tanto. Me atarantas. 8U entre 5 menos U al cubo. 8U entre 5 menos U al cubo. ¿Quién me falta entonces? Me falta García Rojas, ¿no? Por favor, muéstrame, García Rojas. Sí, voy, profesor. Es que se tarda tantito. Y se tarda mucho. Bueno, dime cuánto te dio mejor. Dime, ¿qué te dio? Me dio 2 por 10U menos U al cuadrado. Cierro el paréntesis. Entre 5 menos U y paréntesis al cuadrado. ¿Al cuadrado? Ok, vamos a hacerlo entonces. Bueno, que lo haga el video. Vamos a ver entonces. Ok. Baja la manita, García, por favor. García Rojas. Veamos video. Ok. 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 A ver, ¿qué pasó? Primera derivada. Espero que el tiempo me alcance. 5 menos U al cuadrado. Y me queda 5 menos U por la derivada de la de arriba, que es 2U menos. Ya me equivoqué, no es 2U. 2U cuadrada por la derivada de la de abajo, que es menos 1. Ya vieron que me equivoqué, es 4U. Es igual a 2U por 5, 10U, menos 2U cuadrada. Luego, menos por menos, más 2U cuadrada, entre 5 menos U. No es 4U. Es 4U ya. Sí, es lo que yo iba a decir. Alguien me acuerda. La derivada de 2U cuadrada. Al inicio de la fórmula. Ah, que sí, cierto. Tienes razón. Ay, Dios mío. Vigílenme, vigílenme. 4U. Yo te estoy vigilando. Ya cambian. Puedo. Aquí los resultados. Sería 20U. Menos 4U cuadrada. Más 2U cuadrada. Entonces, la primera derivada me queda 20U, menos 2U cuadrada, entre 5 menos U al cuadrado. Esa es la primera. La segunda derivada. Me quedan 2 minutos. Espero que me rinda el tiempo. Si no, nos saltamos y en 3, 4 minutos regresamos. Entonces, me queda 5 menos U a la cuarta. Entonces, me queda 5 menos U al cuadrado, por la derivada de 20U menos 2U cuadrada. Sería 20 menos 4U, menos 20U menos 2U cuadrada, por la derivada de la de abajo, que es 2 por 5 menos U a la 1, por menos 1. Y esto me queda 5U cuadrada. Chequen. Entonces, puedo factorizar 5 menos U. Ya me queda menos de un minuto. Jóvenes, voy a factorizar. Ya ustedes simplifiquen. Ahorita yo lo termino. En 3 minutos regresamos, por favor. Ok. Entonces, vámonos al video de la siguiente sesión. Entonces, vamos a ver para terminarlo. Entonces, Entonces, sería sesión del 3 de marzo. La segunda parte es este. que es menos 6, ese sexta. Voy a poner al cubo, porque voy a eliminar el 4 por 20 menos 4U menos A ver, me salte de parte, ¿verdad? Menos. Vámonos aquí. Ahí está. Veamos. 5 menos U lo puedo factorizar. Pongo aquí corchetes. Y me queda 5 menos U por 20 menos 4U menos menos por menos es más. Sería 2 por 1 2 por 20U menos 2U cuadrada. Cierro corchetes. Entre 5 menos U y chequen. Ya le voy a poner al cubo, porque voy a eliminar este 5 menos U de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora nada más falta desarrollar todo lo de arriba. Lo voy a desarrollar aquí arribita, porque ya me queda poco espacio abajo. Entonces, ¿qué me queda? Va a quedar algo largo. 5 por 20 es 100. 5 por menos 4U menos 20U menos U por 20 menos 20U luego menos U por menos 4U es más 4U cuadrada. Luego me queda 2 por esto sería más 20U y 2 por menos 2 menos 4U cuadrada. Entonces, chequen. Se me van las U cuadradas. Se me va menos 20U con más 20U y ya nada más me quedó 100 menos 20U entre 5 menos U al cubo. Hay un error. A ver, atención. Hay un error, porque 2 por 20U son 40U y yo puse 20U. Ahí hay un error. ¿Ok? Es increíble cómo me equivoqué ese día. Vamos a seguir a ver si alguien me corrige. Pero ahí está el error, ¿eh? 2 por 20U es 40U y yo puse 20U. Entonces, evidentemente está mal ya la operación. Vamos a ver si alguien me corrige. ...jóvenes. Revisen a ver si no me equivoqué en algún paso, jóvenes. A ver, ¿en qué alteraría esos resultados? Sería 40U menos 20U menos 20U 40... Me quedaría 20U menos 20U se van y sería 40U. Entonces, en lugar de 20, sería 100 menos 40U al final entre 5 menos U al cubo. A ver, Guadarrama, ¿qué quieres decir? Bueno, no sé, pero me está haciendo mucha lata de que no encuentro el menos 5U al cuadrado del principio. Vamos a hacerlo ahorita. A ver, esta es buena oportunidad para hacer el jambor ahorita. A lo mejor vámonos a un jambor porque aquí sí me equivoqué de plano. Vamos a ver. Comparto pantalla. vámonos aquí y vámonos a un jambor. Ay, jambor. Ok, vamos a ver. Jambor nuevo. Qué vergüenza, caramba. Ok. A ver, por favor, alguien que me dicte. A ver, permíteme, déjenme. buscar la plumilla porque hoy no pensaba sacarla, pero hay que usarla. Hay que usar la plumilla. A ver. Y vamos a hacerlo. No cabe duda que ese día sí estaba distraído con el dolor del ácido úrico. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir la función? Díganme, por favor. una función en u es igual a 2u cuadrada entre 5 menos u. Ok, vámonos despacio. Si me equivoco, me corrigen. Lo voy a hacer en silencio. Primera derivada. No hay, otra vez. Bien. idiñomes nons caritas. y no 06209. Gracias. Segunda derivada. Cinco por veinte, cien. Menos cinco por menos cuatro, menos veinte, menos veinte, no verdad, a ver, hay que desarrollar verdad, hay que factorizar más bien, hay que factorizar, a ver. Bueno, yo creo que convendría, como todo está multiplicando cinco al cuadrado, lo simplificaría con lo de abajo y también el que está aquí en el cinco por dos. Sí, factorizar, factorizar, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que estaba haciendo en el video? Factorizar. Esto sería cinco menos u, que multiplica a cinco menos u, por veinte, menos cuatro u, menos veinte u, menos dos u cuadrada. Cierro corchetes, entre. Cinco menos u, y como le hice en el video, pongo aquí el cubo y quito este. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, donde me equivoqué, vamos a ver. Entonces sería, empezamos, cinco por veinte es cien. Cinco por menos cuatro u, menos veinte u. Menos u por veinte, menos veinte u. Ahí son dos menos, ¿verdad? Y luego, menos u por menos cuatro u, más cuatro u cuadrada. Ahora vámonos aquí, sería más, aquí fue el error, cuarenta u, menos cuatro u cuadrada. Entonces, ¿qué se me elimina? Entonces, vamos a ver. Menos veinte u, menos veinte u, menos cuarenta u, más cuarenta u, se me van, ¿verdad? ¿Cierto o no? Cuatro u cuadrada, con menos cuatro u cuadrada, se me van y me queda cien, nada más. Entonces, al final de cuentas, ¿qué me quedó? Me quedó cien entre cinco menos u al cubo. ¿Cierto o no? A ver, ¿estoy bien o no estoy bien? Por favor, corrijanme. Sí, profe, hasta apenas ya entendí del momento en que hice la factorización, porque factorizó el menos cinco u y el menos cinco u al cuadrado. Ya lo vi, ya lo vi. Gracias. A ver, por favor, díganme. Ya me dio pena. Mejor lo hice en vivo con ustedes, porque sí, ya eran muchos errores en el video, ¿verdad? Bueno. Sale. Dejo de compartir. Vamos en el video. Voy a adelantar el video. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está el video? Aquí está. Entonces, vamos a adelantarlo un poco. Ahí está, ahí está ese. Y ya me dio pena. Sale. Háganme ese, por favor. La segunda derivada. Adelante. F de S. F de S. Es una S eso. Es igual a S por uno menos S al cuadrado, todo al cubo. Por favor. Dejo de compartir. A trabajar. Qué vergüenza, de veras. Mejor los voy a hacer en vivo. Ah, por cierto. ¿Quién la tuvo bien? ¿La tuvo bien alguien? ¿La anterior? Nadie, jovencitos. Hernández, Hernández, ¿te equivocaste? Sí, porque al 40 le resté el 20 y pues así también me quedó menos, menos 20 al final. Bueno. ¿Quién más opinó la otra vez? García Rojas también tú, ¿verdad? ¿Estabas mal? A mí sí me salió, solamente que me faltó el último paso, que no la multipliqué. Ok, ok. 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 Karim, enséñame, por favor. ¿Cómo me dio eso, profe? 300 S por uno menos S cuadrado. Hernández, Hernández, confírmame o dime algo diferente. Es que no sé si no lo desarrollé o me salió diferente, pero le enseñaré. Muéstrame, por favor. Ok. A ver. Está muy diferente. Ok. Guadarrama, ¿qué te digo a ti? Me imagino que también diferente a los demás. A ver. No sé si yo lo hice muy mal. A ver. 24, no. Bien diferente. Jamie, ¿qué te dio a ti? Jamie. Ya se ve. Estoy aquí aumentando. Hijos, todos tienen diferente. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Ahorita me dicen quién estuvo bien. Ya, ya fueron muchos. Ya, ya, bajen la manita, por favor. Galería. Vamos a, vamos a quitar la marca. Y también aquí quito la marca. Y también aquí quito la marca. Mosaico, sale. Vámonos directamente al jambor ya. En lugar de estar viendo aquí. Puras vergüenzas de veras, eh. Vámonos al jambor. Ok. ¿Quién me dicta, por favor, el ejercicio? Eh. Función de S es igual a S. F de S. ¿Es igual a qué? A S. Sí. Paréntesis. Uno menos S al cuadrado. Y todo eso al cubo. Ok, vamos a ver. Primera derivada. Lo voy a hacer en silencio. Lo más que pueda. Y ustedes me detienen si algo está mal. La primera. Ay, quedan diez minutos. No puede ser. No puede ser. Gracias. Eso es lo que da la primera, ¿cierto o no? Alguien desmiéntame, por favor. Ahora, si nos ponemos exquisitos, a ver si funciona. ¿Se entiende la factorización que hice, jóvenes? ¿Alguien no entiende esta factorización? Y esto lo puedo simplificar todavía más. ¿Qué sería? Lo voy a poner así, menos S cuadrada, menos 30S, más 1. Y ahora sí, eso vamos a derivarlo. Segunda derivada. Sería la primera. Por. Más. Por. Y si sale un chorizote. Yo lo dejaría así. A ver, 1 menos S cuadrada al cuadrado. Bueno, esto lo voy a dejar igual. Pero es S, parece 5, ¿verdad? 2S menos 30. Y sería más por menos. Aquí está el más y aquí está el menos. Menos. 2 por 2. Sería 4S. Por. Menos S cuadrada. Menos 30S. Más 1. Por. 1 menos S cuadrada. Y se acabó. Y todavía podríamos factorizar 1 menos S, pero no. Así lo dejamos. Chequen si me equivoqué en alguna parte, por favor. Tense cuenta que aquí pidieron hasta la segunda derivada porque se complica, ¿verdad? Imagínense la tercera, ¿no? Sería todavía más problema definitivamente. Ok. Tengo algún error, por favor, alguien corríjame. Me vieron algún error. Yo tengo una duda, profesor. Dime, dime, dime. ¿De dónde salió el menos 30S? Menos 30S. A ver. De aquí arriba. Multiplica 5 por 3 por 2. ¿Cuánto es? Ah, pero es S. Ay, Dios mío. No es 5, ¿verdad? Está mal todo, jóvenes. Esta S. Yo la tomé como 5. Por eso me servió el 30. Dios mío, güey. Ya quedan 5 minutos. Creo que hoy ha sido un día especialmente. Nefasto para mí. Olvídense de este desarrollo último. Ahí me equivoqué. Tomé esa S por 5. Ya todo, todo está mal. Ok. Dejo de compartir. Una disculpa. Les prometo que lo voy a hacer ahorita terminando la clase. Y mañana les muestro el resultado correcto, ¿no? Dios mío. Y se los dije que mis 5 parece, con mis eses parecen 5. Y yo solito. Yo solito. Ok, jóvenes. Mañana nos vemos, ¿no? Discúlpenme que me quiero esconder. Me quiero esconder como un avestruz. Ahorita a ver si encuentro un hoyo ahí. Para meter mi cabeza. Jóvenes, nos vemos mañana. Hasta luego. Profe, no se preocupe. Todos tenemos errores. Hasta luego. Nos vemos. Buenita noche. Que descanse. Hasta luego. No. Nos vemos. gr representing. No. Chicos. No. 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 Sí.